Cecilia, buenas noches, bienvenida. Hola, Mávila, buenas noches. Bueno, cuéntanos la historia. Detrás de este titular no hay documentos del ensayo clínico de Vizcarra. Eso quiere decir que nunca fue voluntario. Nunca fue voluntario. El expresidente Vizcarra solicitó al doctor Germán Málaga que viniera a Palacio de Gobierno a conversar con él. Y allí le pidió que le pusieran la vacuna a él y a su esposo. A ver, te paro ahí. Un minuto. Cuando le dijo, póngame la vacuna, ¿no le dijo quiero ser voluntario y someterme a la prueba, ser parte de los 12.000 voluntarios? No, claramente no. Él no quería ser parte de los 12.000 voluntarios porque de haberlo querido no hubiera manejado esto en la clandestinidad y escondiéndolo de la vida pública. Al contrario, lo hubiera revelado públicamente y hubiera sido abiertamente parte del grupo de voluntarios. Él no quería ser un voluntario porque los voluntarios fueron a ser precisamente conejillo de indias y ellos lo que aceptaban como voluntarios era la posibilidad de que les colocaran un placebo y no la vacunan. Y eso es parte precisamente de los ensayos clínicos que hacen los laboratorios cuando prueban un antídoto de la calidad de este contra el COVID-19. Entonces, Vicarra no quería esa posibilidad, no quería ese riesgo. Él pide expresamente que le coloquen la vacuna y no hay documentos del ensayo clínico con el nombre del señor Martín.